Ustedes saben que el problema de sobrepeso es de hace mucho tiempo. Bueno, pues salgan solamente 15 minutos por día, pueden terminar con ese problema probando los caramelos de fibra de vidrio del Dr. Zambrano. Como todos ustedes saben, ustedes necesitan tener agua en la boca y así como el fumador puede meterse un palito, ustedes también pueden meterse un caramelo que es absolutamente inojo y no van a tener ningún problema. Jack tenía problemas de sobrepeso desde la secundaria hasta que probó los caramelos de fibra de vidrio del Dr. Zambrano. Ahora estás feliz, ¿verdad Jack? Sí. Pruebe usted también los caramelos de fibra de vidrio del Dr. Zambrano. Usted vivirá feliz y ganará en peso y salud. Llame ya al 0600-4587-4947-8526-8747-4983. Todos ustedes saben que el pollo es una fuente inagotable de nutrición y para la familia es lo mejor que puede hacer por la cantidad de nutrición. Es decir, ¿qué tiene? Ustedes saben bien también que cuando la familia quiere cuidarse de la obesidad no necesita comer pollo, pero solamente puede comer las papas, las alberjas, lo que ponga alrededor. Eso se llama guarnición. Coma usted también la guarnición, porque es lo que la gente no quiere comer. A ustedes no les gusta la guarnición, ¿verdad? Sí, queremos las papas. Entonces, lo que ustedes necesitan es el nuevo pollo inflable del Dr. Zambrano. El mismo se suelta la válvula de seguridad y el desinflarlo puede ser utilizado para otra vez. Usted también puede acceder a la mayor cantidad de elementos para adelgazar. Súmese usted también a la oferta especial. El pollo de poliuretano absolutamente portable, como así también el kit completo de pastas de goma y también 65 caramelos de fibra de vidrio por solamente 70 dólares. Piénselo, usted puede ser el ganador del mañana.